Contra lo que muchos pudieran pensar, las precipitaciones pluviales de los días anteriores no significaron el inicio formal de la temporada de lluvias. Esto de acuerdo con el ingeniero Juan Ernesto Vázquez Montalvo, jefe del Laboratorio de Hidráulica e Hidrología y responsable del Centro Meteorológico de la Facultad de Ingeniería de la UADI, ocurrirá en junio, porque a pesar de que está por llegar a su fin, todavía persisten los efectos de El Niño. Bueno, la temporada de lluvias para Yucatán inició oficialmente el 15 de mayo y deberá acabar el 15 de octubre. Las lluvias que han estado cayendo últimamente no es un indicador de que ya comenzó la temporada oficialmente de lluvias, sino van a ser lluvias irregulares porque aún tenemos el efecto del fenómeno del Niño que provoca que el resto de al ambiente, por lo tanto, van a caer lluvias irregulares y hasta el mes de junio esperamos las lluvias ya en forma y en forma también regular para Yucatán. El especialista indica que en los próximos días continuará el intenso calor y caerán algunas lluvias, pero en forma irregular. Cuando la temporada se regularice, advierte, caerán precipitaciones abundantes fuera del promedio. La temporada de lluvias de este año será más intensa que el año pasado porque desaparece el fedor del Niño, pasamos a condiciones neutras y entonces las condiciones del clima tenderán a ser normales prácticamente. O sea, viene la temporada de lluvias y habrá sus lluvias como debe de ser. De hecho, esperamos que junio, julio y inclusive el mes de septiembre lleve por encima del promedio normal. También recomienda estar preparados para este intenso ciclo de lluvias y la temporada de huracanes. Los fenómenos meteorológicos extremos seguirán presentando en forma puntual y en algunas zonas en forma agilada y dispersa. Hay que tener mucho cuidado. Lo que sucedió en la zona de Chuchumí, lo que sucedió en Ticula, con algunas lluvias muy fuertes, puede repetirse en cualquier lugar del estado, incluyendo la ciudad de Mérida. Es producto del calentamiento global. El experto detalla los alcances de las próximas temporadas, alerta contra los fenómenos extremos y se refiere a otros aspectos meteorológicos que incumben a los yucatecos. La temporada de huracanes va a iniciar el próximo 1 de junio y en su primer pronóstico, la Universidad de Colorado indica que estaremos dentro del promedio normal con una formación de 12 ciclones tropicales con nombre. Aunque ya se formó el huracán Alex en enero y serían 13 ciclones, pero realmente son 12 ciclones tropicales con nombre los que estarían por formarse. Va a ser una temporada dentro del promedio normal. ¡Gracias!